El arte de producir vinos es una forma de ver el mundo. Soy María Noel Maizonave y los invito a conocer Bodega Oceánica José Ignacio. Un vino clásico es un vino que es demarcado por la harmonía. Así que la harmonía es el denominador común común. Así es la filosofía de bodegas con encanto. Una mirada respetuosa, comprometida y vanguardista.